En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra condición de religiosos no nos pone por encima del resto de los bautizados. Esta es una de las enseñanzas o conclusiones que podemos tomar del día de ayer, cuando hablábamos de los discípulos laicos y los discípulos consagrados. Con alguna frecuencia, las iniciativas, la coherencia, la generosidad de los laicos, se convierten, si estamos dispuestos a verlo, en verdaderas interpelaciones. Cuestionamientos profundos, porque nosotros, que queremos seguir más de cerca al Señor, tenemos que preguntarnos si ese mismo impulso, si esa misma generosidad habita en nosotros. No para competir con ellos, sino para caer en cuenta de que el mismo amor que mueve a esas personas, es el amor que quiere movernos a nosotros. Nunca olvidemos aquella frase, que fue dicha desde el principio, el amor mueve, y por eso estamos invocando continuamente al Espíritu, y por eso hemos orientado, estamos orientando estas reflexiones, sobre el Espíritu Santo, y su acción en la vida consagrada. Como no estamos por encima de los demás bautizados, como no somos una élite de perfectos, sino simplemente somos una vocación que tiene un servicio particular en la Iglesia, y que ha de ser señal particular del Reino de Dios, eso está indicando que nosotros, lo mismo que los demás bautizados, necesitamos ser sanados y necesitamos ser liberados. Por distintas razones, gente que nosotros conocemos, tiene sus necesidades, tiene sus enfermedades, tiene sus heridas. Nosotros no somos distintos, estamos hechos del mismo barro, y también nosotros necesitamos sanación y liberación. Además, en el capítulo cuarto del Evangelio según San Lucas, nuestro Señor Jesucristo describió su misión en términos de sanación y de liberación, y no dijo, y esto vale únicamente para los seglares. No dijo, esto es sólo para laicos, los demás no necesitan. Claramente todos necesitamos. Dice Jesús, en ese pasaje que nos gusta citar, capítulo cuarto, versículo dieciséis y siguientes de San Lucas, dice, citando al profeta Isaías, El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para curar a los ciegos, para liberar a los cautivos, para anunciar el año de gracia del Señor. Eso quiere decir, que todo aquel que quiera experimentar vivamente el encuentro con Jesucristo, necesita experimentar que Cristo le quita una venda de los ojos y le permite ver lo que antes no veía. Todo aquel que quiera tener una experiencia viva de Jesucristo, necesita tener indudablemente una experiencia de libertad. Pero para muchos de nosotros, para muchas personas consagradas, no sería tan fácil responder a esta pregunta. ¿De qué te ha liberado el Señor? ¿De qué te ha sanado el Señor? A veces me parece que nos acostumbramos a obrar como personas que, que somos como de bronce, como de hierro. A nosotros no nos entra nada. Y resulta que sí nos entran muchas cosas. Sino que tal vez, hacemos de cuenta que no. Seguimos adelante. Algo así como el artista, que está de luto, pero la función debe continuar. Murió mi madre esta mañana, pero tengo presentación en la tarde, entonces la función debe continuar. Yo tengo que hacer el chistoso, tengo que aparecer ahí. A veces el sacerdote, por la misma presión social. A veces el religioso, por la misma presión, por la misma expectativa que tanta gente tiene, vive esa realidad. Y entonces nos vamos acostumbrando a no prestarle atención a ciertas señales que deberían, deberían, indicarnos y nos están indicando algo muy serio. Por eso hablamos de sanación y de liberación. La exposición tiene dos partes. Primero vamos a hablar sobre la necesidad de liberación, como aparece en la Biblia. Y luego vamos a hablar algunas notas aclaratorias sobre la sanación. Empezamos aquí con la necesidad de liberación. Podemos decir que uno tiene que ser liberado. Uno quiere decir todo ser humano. Y eso vale para nosotros. No nos pongamos en una categoría tan especial, no nos creamos tan gran cosa. Nosotros nos herimos, nos cansamos, nos resentimos, tenemos crisis de fe, tenemos crisis de odio, veo a tal persona y se me revuelve todo. Eso lo viven muchos religiosos y religiosas. Estamos lamentablemente, digo porque no es para estar orgullosos, estamos sujetos a crisis de envidia, crisis de celos. Uno se pone celoso, uno se pone envidioso, uno se pone soberbio, a uno le cuesta perdonar. Pero tratemos de poner un orden en ese universo a veces tan confuso de las cosas que quieren adueñarse de nuestra libertad. ¿De qué necesitamos ser liberados? Respondemos. Liberados de deudas, pero ya vamos a explicar muy bien esa palabra. Liberados del pecado y liberados de la ley. Ustedes notan que la palabra deuda está entre comillas. Ustedes notan que la palabra ley está entre comillas. Hay una razón para esas comillas. ¿Qué queremos decir con deudas? La palabra deuda es la traducción antigua que se hace en el Padre Nuestro a un término griego muy elocuente. El término en griego se dice ofeilemata. Ofeilemata es un neutro plural. Que significa algo así como las deudas. En una traducción antigua del Padre Nuestro, que todavía se escucha en algunas personas, por lo menos en Colombia, se dice perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Deudas. Esa palabra deudas es un intento de traducir la palabra ofeilemata. ¿Y qué quiere decir ofeilemata? ¿Cuáles son esas deudas? La mejor manera de describirlo es haciendo un pequeño relato de lo que puede suceder entre dos amigos. Esto lo he contado en otras partes, quizás alguno lo haya escuchado, pero creo que el ejemplo es bien elocuente. Vamos a suponer que tenemos un par de amigos, entonces los vamos a llamar Mario y Antonio. Son buenos amigos. Y como son buenos amigos, un día Antonio le dice a Mario, mira que tengo una gran necesidad. Tengo un descuadre de dinero que me preocupa mucho, no sé realmente qué hacer, no encuentro quien me preste un dinero que necesito con urgencia. Como son amigos, entonces Mario le dice a Antonio, bueno, si puedo ayudarte, cuéntame de qué se trata. Le dice, es que siempre es un poco de dinero. Vamos a ponerlo en términos de soles. Estoy necesitando unos 5 mil soles. Bueno, siempre es algo de dinero. Pero, con gusto, yo te lo presto, mañana te doy tu dinero, ¿cuánto tiempo lo necesitarías? No te preocupes, es cosa de unos 15 días, un par de semanas, y yo te pago ese dinero. Muy bien. Entonces, al otro día Mario, muy puntualmente, en un sobrecito le entrega sus 5 mil soles a su amigo para que salga del apuro. El otro se deshace en gratitud, muy amable, sabía que podía contar contigo, hoy nadie hace esta clase de favores, bueno, todo ese tipo de palabras. Pasa una semana, pasan dos semanas, Antonio no aparece con el dinero. Bueno, Mario tiene un poco de paciencia, pero cuando pasan tres semanas, y Mario no recibe su dinero, pues entonces ya se preocupa y le hace una llamada a su amigo, y encuentra buzón de voz. Entonces lo vuelve a llamar, y el otro no contesta. Y lo llama cuando ya ha pasado un mes, y no contesta. Le manda razón con otro amigo común que tienen, y no aparece. Y no llama. Y son dos meses, y son tres meses, y no aparece el amigo, y no aparece la plata. Bueno, ya esto está un poco preocupante para Mario, no es que él necesite esos 5 mil soles para poder sobrevivir, pero a nadie le encanta la idea de perder tanto dinero. Se siente mal. A los cuatro meses, resulta que va caminando por un centro comercial, y ve precisamente a Antonio. Ahí está Antonio. Antonio, buenas tardes, ¿cómo estás? Pregunta, tratando de no ser ni agresivo ni grosero. Mario, qué alegría verte. Qué bueno que nos hayamos encontrado, hombre. Qué bien. Qué bueno que estés aquí. Sí, estoy aquí, he estado buscándote mucho tiempo. No te preocupes, no te preocupes. ¿Te parece si nos tomamos un café? Bueno, se sientan, y Antonio empieza a contarle cómo van los hijos, cómo va el trabajo. Empieza a contarle su preocupación por la situación política. Habla sobre el ébola. Comenta sobre un cohete que tenía que despegar, pero explotó en la plataforma de lanzamiento. Nuevos descubrimientos en el Océano Índico. Exposición de un bebé mamut en Rusia. Pero nada de la plata. Hay algo que está en el aire. Hay algo que está pendiente. Tú me puedes hablar del mamut, o me puedes hablar del cohete, o me puedes hablar del cometa, o me puedes hablar de lo que quieras, pero hay un tema que está pendiente. Es evidente que la comunicación no va a fluir entre nosotros, porque hay algo que está pendiente. Lo mínimo que yo estoy esperando es una gran disculpa y una tremenda explicación. Pero el otro sigue hablando y te has dado cuenta cómo parece que se prolongó un poquito el invierno. Es que con esto el clima está cambiando el clima. Y no para de hablar el tipo y sigue y enlaza una historia con otra. Pero nada de los cinco mil soles. Hay algo que está pendiente. Hay algo que está por resolver. Hay algo que está por aclarar. Esa es la idea de Ofeilemata. Ofeilemata es una deuda, pero no simplemente el dinero que se debe, o no simplemente el objeto que fue prestado. Ofeilemata indica lo que produce una deuda dentro de una relación. Si te he maltratado ayer y hoy nos encontramos y empiezo a comentarte realmente qué bien organizada está esta casa de retiros. Oye, qué bonita esa vista desde el cerro. ¿Te has dado cuenta cómo cantan los pájaros a eso de las cinco y cuarto? ¿Y qué pasó con nuestro problema? ¿Y qué pasó con el dinero? ¿Y qué pasó con el insulto? ¿Y qué pasó con el daño? Bueno, eso es Ofeilemata. Ofeilemata es el obstáculo que se crea cuando un problema no se ha resuelto, cuando una deuda no se ha pagado, cuando unas disculpas no se han dicho. Ofeilemata indica no solamente la realidad objetiva, por ejemplo, del dinero, sino también la dificultad intersubjetiva. Es posible que Mario pueda seguir por la vida sin sus cinco mil soles. Perfectamente posible. Pero de todas maneras, a ver, aclárame por lo menos qué fue lo que pasó. Eso es Ofeilemata. Esas son las deudas. Entonces, es muy interesante esto de las deudas, porque las deudas significan una ruptura en la comunicación y en la comunión. Las niñas de colegio a veces utilizan esa expresión. Eran súper amigas. Dos chicas eran súper amigas. Pero de repente te encuentras a una que va por la vida, pero como sin la otra. Y uno siempre las veía como muy cerca, como muy amigas. Bueno, ¿y qué pasó con tu amiga? Pues, ¿qué te dijera, Padre? No van bien las cosas. A ver, es que hubo una fiesta, hubo un problema. Sentí defraudada la confianza. Y realmente, Padre, algo se rompió. Esa frase es muy diciente. Algo se rompió. Es la sensación de que las cosas no están como estaban. Es la sensación de que la comunicación no está fluida. Tal vez me encuentro con esa que era mi gran amiga. Y pues no vamos a ser maleducadas. Seguramente la voy a saludar. Pero algo se rompió. No estamos bien. No están bien las cosas. Eso es ofeilemata. Eso es deudas. Si Dios nos dice, por ejemplo, no comas de tal árbol. Y Adán comió. Y Eva comió. Se rompe. Se rompe la comunicación. Dios deja de ser aquel con el que yo puedo estar desnudo y tranquilo. No, ya no estoy desnudo ante Dios. Ya temo la mirada de Dios. Ya hay un obstáculo. Y el obstáculo es algo que habíamos acordado se ha roto. Algo se rompió. Entonces ya el corazón no está libre. Ya no está espontáneo. Ya no está tranquilo. Ahora el corazón está Ahora el corazón está trabado. Ahora la comunicación no fluye. Hay un bloque. Hay un bloqueo. Hay un bloqueo. Hay un obstáculo. Ese obstáculo hace que pueda haber verdadera comunión. Uno siente que no puede ser completamente uno mismo. Volvamos a la historia de Mario y Antonio. Están tomándose ese café y entre sorbo y sorbo Mario sigue oyendo al otro que no para de hablar. Y te has dado cuenta y la Universidad Católica del Perú y de ahí pasa a lo que está sucediendo la deforestación en el Amazonas y de ahí pasa al proceso de paz en Colombia y de ahí salta a los problemas de los narcos en México y sigue y habla y habla y habla pero por más que habla la comunicación está rota. Mientras no se aclare eso que está ahí en el aire mientras no se haga algo con eso que nos está bloqueando ya puedes hablar de lo que quieras ya puedes hablar de los nuevos tours por el Cañón del Colorado en Estados Unidos ya puedes hablar de lo que quieras no es está rota la comunicación entonces Ofeilemata que es es esa ruptura en la comunicación es eso que está pendiente eso que hace que que uno no pueda estar como como sereno, como abierto, como natural no, no estamos bien no estamos bien podemos hablar de muchas cosas pero algo se rompió no estamos bien bueno bueno la maravilla es que el Espíritu nos auxilia cuando se trata de estas deudas estos Ofeilemata el Espíritu ayuda ¿de qué manera ayuda el Espíritu? fíjate que en las deudas hay muchas cosas una de las cosas que hay es el pecado de lo cual hablaremos después pero es que resulta que aunque todo pecado eso Ofeilemata o sea es deuda es algo que rompe la comunicación y la comunión con Dios aunque todo pecado eso Ofeilemata no todo Ofeilemata es pecado es decir hay rupturas en nuestra amistad con Dios y hay rupturas en nuestra relación con los demás hermanos con el prójimo quiero decir hay rupturas que no son simplemente pecado esta mañana veía un mensaje alguien me escribe y me dice padre leí un testimonio suyo donde usted le da gracias a Dios por su vida su familia su fe su vocación muy bonito su testimonio padre pero hay algo que yo no entiendo yo también soy creyente pero porque parece que Dios lo bendice tanto a usted y Dios me trata a mí a las patadas esta pobre persona se siente así su papá fue una persona inteligente comprensiva amorosa mi papá nos trata a los golpes a los insultos porque a usted le tocó un papá bueno y a mí me tocó ese papá malo ¿por qué? ¿por qué yo salgo de una enfermedad y entro en otra? ¿por qué mi salud es tan precaria? ¿por qué mi familia es tan pobre? ¿por qué no tengo un buen sistema de salud? ¿por qué la vida ha sido tan injusta conmigo? esta clase de dolores los tienen muchas personas sobre todo esa última frase aunque no la dice expresamente la persona que me escribió sobre todo esa última frase la siente mucha gente la vida ha sido injusta a veces esa frase se dice con rabia me acuerdo mucho una muchacha que lloraba con una rabia impresionante recordando el hecho de que cuando ella fue niña había varios parientes sobre todo primos que la acosaban mucho la acosaban verbalmente y parece que en más de una ocasión la tocaron la manosearon entiendo yo que no hubo exactamente violación pero por supuesto ella se sintió abusada degradada se sintió sucia y entonces ella que hace una niña pues le habla a la mamá y resulta que la mamá no le creyó el hecho de que la mamá no le creyera prolongó esa tortura durante meses o yo no sé si años porque entonces ella llegó a la conclusión de que lo único que podía hacer era defenderse ella misma pero ella era muy chiquita y sus primos o sus vecinos o los que fueran eran gente más grande más inteligente y bastante cruel con ella entonces ahí se produce otro tipo de ofeilemata ahí se produce otro tipo de deuda siento que la vida me debe algo porque hay niñas que han sido preservadas y cuidadas porque Dios cuida a unas y no nos cuidó a otras donde estaba Dios porque mi mamá porque mi mamá no fue verdadera madre en ese momento son preguntas muy difíciles muy difíciles y es obvio que esa muchacha hoy día ya una mujer hecha y derecha le cuesta mucho trabajo la fe le cuesta mucho trabajo creer en Dios ¿dónde estaba Dios? ¿por qué Dios no ayudó? a veces la culpa no se le echa a Dios pero pero si se siente un terrible dolor o una terrible rabia o las dos cosas con respecto a personas específicas sobre todo cuando ha habido abuso pero es que resulta que las estadísticas de abuso son espantosas en el mundo espantosas es muy difícil determinar esto porque son cosas que la gente no habla pero de cifras que yo he oído y leído parece que en algunos lugares hasta una cuarta parte de las mujeres y un porcentaje menor de hombres han tenido alguna forma de abuso verbal físico sexual en su infancia por el papá por un hermano por una hermana y esto es una una cosa muy seria yo creo que una de las razones por las que se subraya en los medios de comunicación cada abuso que se detecta por parte de la gente de la iglesia es porque es un modo de distraer frente al hecho de que estos abusos suceden en todas partes profesores hermanos mayores papás primos parientes vecinos es impresionante el número de personas que han pasado por esta clase de experiencias hay una palabra que estamos teniendo estamos estamos luchando contra ella en muchas partes del mundo se llama bullying una forma de abuso también usualmente de abuso físico de humillación de marginación sé que un buen porcentaje de ustedes tiene relación con colegios se teme que una cuarta parte o algo parecido de los niños y niñas en algún momento de su vida han sufrido bullying es decir actitudes de agresión de desprecio que suceden en personas iguales eso es lo que en el lenguaje de la renovación carismática católica se llaman heridas ahí estamos hablando de que estamos hablando de aquellos ofeilemata que no son culpa mía pero que me bloquean que me bloquean me decía por ejemplo la mujer esa a la que no le creía la mamá me decía durante años y años y años yo sentía asco de mi cuerpo yo sentía que yo estaba sucia no importa cuánto me bañara estaba sucia por supuesto la vida afectiva de esa mujer un desastre y por supuesto la vida íntima de esa mujer un desastre una persona así siente que no tiene el menor derecho al placer puede estar bien casada bien casada por la iglesia pero de todas maneras cada vez que el esposo la busca para tener intimidad esta mujer se siente otra vez cochina porque están metiéndose con mi sexo es un trauma es una herida que tiene la persona y ahí no hay un pecado propiamente de ella no es pecado de ella pero si está bloqueada está bloqueada en su afectividad está bloqueada en su sexualidad está bloqueada en su posibilidad de relación con Dios le cuesta muchísimo trabajo relacionarse con Dios necesitamos este tipo de sanación necesitamos este auxilio lo más dramático y parece que lo que más afecta a las personas es lo que toca su intimidad su cuerpo su sexo pero no es el único caso muchas personas han sido tratadas como torpes como inútiles usted no sirve muchas personas sin llegar al abuso físico y sin llegar al abuso sexual han sido despreciadas simplemente por ser mujeres hasta no hace mucho había la idea de que la mujer únicamente para la cocina y la cama no sirve para más y en muchos lugares todavía hoy se desalienta que una mujer cultive su inteligencia parece que eso es perder el tiempo y parece que eso es inútil eso es muy cruel muy muy cruel y esas son heridas que llevan muchas personas por dentro y que pueden suceder de muchas maneras también en el ámbito religioso ese tipo de cosas pasan a veces también en el ámbito afectivo con sus parejas las que han tenido sus parejas les suceden esas cosas es impresionante los niveles de trauma que tienen muchas personas es difícil imaginar un modo de lastimar más la sensibilidad de una mujer que decirle que no funciona no funciona como mujer eso es maltratar de un modo salvaje eso es masacrar un corazón y muchas mujeres han escuchado eso y lo han escuchado de sus novios de sus esposos por eso digo hay una necesidad muy grande de liberación yo me quedo aterrado al escuchar en consejería al escuchar en confesión me quedo aterrado de los niveles de daño que tienen muchas personas por eso muchas personas han resuelto mutilar de su vida una gran cantidad de experiencias hay una enorme cantidad de mujeres un porcentaje enorme de mujeres que sienten o que se tratan a sí mismas como si no existiera su condición de mujer algo así como que lo único que importa lo único que existe de mí es mis manos y mi cabeza pero les fastidia tener cuerpo de mujer les fastidia tener senos les fastidia tener sexo les fastidia les fastidia ser mujeres porque eso no trae sino problemas y no les hace sino sentir mal y uno se hace esta pregunta eso es cristiano podemos imaginar que Cristo está feliz con una mujer que tiene fastidio de todo lo que le recuerde que es mujer por supuesto hago énfasis en este aspecto de la mujer por las personas a las que me estoy dirigiendo en primer lugar pero ustedes se dan cuenta que lo mismo sucede en muchos otros campos Cristo está tranquilo y feliz con eso a Cristo le parece normal eso Cristo está de acuerdo con eso yo no creo entonces nos hacemos una pregunta que puede hacer Cristo por una persona que siente eso que puede hacer Cristo por una persona que siente rabia o desprecio sobre todo lo que le recuerde que es mujer que puede hacer Cristo ahí que hace Cristo cual es la buena noticia Cristo es buena noticia cual es la buena noticia para la persona que tiene esa condición que tiene ese sufrimiento unele a eso las pésimas experiencias de educación sexual en muchos casos uno de los casos más traumáticos que yo recuerdo haber leído fue el de una niña que llegaba a la etapa de su desarrollo tenía su primer periodo y entonces pues ella va donde la mamá a contarle pues que hay algo raro pues porque tenía su primer periodo y entonces la mamá la mira como con asco como si hubiera hecho algo malo y le dice bueno ahora tú también tienes ese problema es un problema es un problema ¿cómo quieres tú que esa persona se relacione? ¿cómo quieres que tenga paz en su corazón? va a tener entonces cada tantos días va a tener un problema tengo el problema el problema de ser mujer el problema es un problema que cargo es un estigma que llevo Cristo no tiene nada que hacer o preguntémoslo en positivo ¿qué puede anunciarle Cristo a esa persona? además de todos estos campos afectivos y sexuales en donde hay muchísimos traumas pero muchísimos creo que después de esa área el área que causa más daño es el tema de la pobreza de la carencia de la falta de recursos me decía una vez un muchacho yo estudié en una universidad pública porque era la única a la que podía ir una universidad del estado que por supuesto tiene matrículas muy bajas era lo único que mi familia podía pagar y mi situación padre era que si yo tomaba el transporte vamos a suponer bus si yo tomaba el bus para ir a la universidad no tenía dinero para comer y si comía no tenía dinero para transportarme el resumen padre es que yo pasé los cuatro los cinco años de mi carrera y no me acuerdo un solo día que no tuviera hambre no recuerdo un solo día siempre tenía hambre usted sabe que uno de joven come mucho padre usted sabe que uno está creciendo todos los días tenía hambre entonces las injusticias sociales las traiciones políticas las manipulaciones del mercado unido unido a factores como por ejemplo inseguridad en muchos casos hacen que las personas realmente se sientan amargadas que tiene Cristo para decirle a esas personas en estos días hay un encuentro en movimientos sociales con el Papa en Roma con su estilo característico dice el Papa Francisco me van a decir comunista pero algo tiene que significar aquello de la buena noticia para los pobres eso hiere mucho a muchas personas eso de que siempre siempre tuve hambre todo el tiempo tuve hambre y cuando la pobreza produce otras cosas cuando la mala alimentación produce un mal trabajo me contaba un muchacho de otro país latinoamericano un día mi hermana se cansó de ser pobre se cansó de nunca poderle regalar nada a mi madre se cansó de que el dolor de cabeza se pasa tomando agua esperando y durmiendo porque no hay para un analgésico se cansó se cansó de andar siempre mal vestida se cansó de no poder asearse bien se cansó de que cuando se pagaba el agua no se podía apagar la luz cuando se pagaba la luz no había para el teléfono se fue para otro país empezó trabajando en bares y ahora tiene otro tipo de trabajo y hace un silencio y entonces este hombre tiene que ver que su hermana se ha ido deslizando al mundo de la prostitución ¿qué queda en esa persona? o sea ¿cómo le vamos a anunciar el evangelio a esa persona? a esa a ella ¿cómo le llega la buena noticia a esa persona? la que sabe que eso es así ¿cómo le digo yo a ese muchacho que cuando llegue en la noche se vaya a dormir piense bien sabe mi hermana con quien le habrá tocado hoy ¿cómo se vive así? ¿cómo se quita ese dolor de esa persona? yo creo que hace muy bien el Papa Francisco en recordarnos que esto es una parte integral del evangelio no podemos reducir el evangelio a pura promoción social no pero no podemos llamar evangelio a un anuncio del amor de Dios que no tenga algo que decir a tantas personas que se sienten así bloqueadas sobre todo porque en las páginas de los evangelios ya sabemos quienes son los que rodean a Cristo leprosos pecadores pobres prostitutas ahí están cerca de él entonces hay heridas esas son las heridas esas son las deudas que muchas personas tienen eso es lo que hace que muchas personas sientan un terrible dolor una punzada que no se cura podríamos hacer muchas otras referencias podríamos dar muchos otros ejemplos de dolores que las personas padecen y de heridas que llevan que hace el Señor como llega el Señor ahí todavía no podemos dar esa respuesta en este momento de nuestro retiro pero quiero que nos quede claro algo hay necesidad de sanación por eso adelantándome un poco a la lista que aparece ahí puse varias veces necesitamos ser sanados de muchas maneras y por muchas razones sanados de las injusticias que hemos encontrado en la vida muchas personas se preguntan ¿por qué me gané la rifa? pero no una rifa agradable me cuenta el médico que tengo una enfermedad esta enfermedad le da a una de 400 mil personas me gané la rifa una enfermedad rara una enfermedad autoinmune una enfermedad genética una enfermedad compleja el primer paso en esto es darse cuenta que uno si está herido el primer paso en esto es darse cuenta que uno si tiene dificultades que uno si tiene bloqueos es bueno darse cuenta de eso y es bueno darse cuenta para que cuando uno se acerque al señor uno le le presente eso yo no tengo soluciones mágicas por supuesto que no las tengo pero el solo hecho de que nos planteemos este tipo de dolores frente a nuestra realidad personal y frente al dolor del mundo es necesario es necesario que sepamos que el evangelio tiene que tocar estas realidades y que hay gente que en este momento está sufriendo y no se va a apartar ese dolor de sus vidas en poco tiempo por lo menos imagínate todo lo que tendríamos que contar de las víctimas de la violencia hay libros que yo no he sido capaz de leer hace poco bueno no poco hace un par de años encontré un libro sobre procesos de reconciliación en mi país procesos de desmovilización de la guerrilla de paramilitares confesiones de exguerrilleros y exparamilitares o exparacos como a veces se dice en Colombia no pude acabar de leer ese libro era demasiado doloroso para mí ¿por qué? porque ahí aparecen testimonios por ejemplo de torturadores eso es una cosa que yo no pude no pude con eso y eso es parte de la historia de mi país eso está ahí la gente que se drogaba para tener suficiente fuerza para torturar a otro cosas de esas ese es el mundo ese es el dolor que hay es evidente que que estamos en un mundo herido que estamos en una sociedad lastimada rota y es evidente que necesitamos un corazón humilde y un corazón orante que esté continuamente poniendo ante Dios a la vista estas llagas no se nos pueden olvidar las víctimas de tráfico humano no se nos puede olvidar no se nos puede olvidar que que están secuestrando adolescentes especialmente niñas en Nigeria ya secuestraron otro lote de niñas hace poco o sea que están viviendo esas niñas no se nos puede olvidar las barbaridades del estado islámico no se nos puede olvidar lo que sigue sucediendo en tantos países donde la prostitución infantil campea frente a la mirada cómplice cómplice de las autoridades hay una cantidad de problemas graves en este sentido entonces necesitamos sanación necesitamos presentar nuestros cuerpos y nuestras historias heridas frente a Cristo y necesitamos que Él como buen samaritano nos regale el bálsamo de su consuelo de su amor tal vez lo primero que muchas personas necesitan es un abrazo lleno de pureza lleno de calidez sabe que a mí me preocupa en esto de los religiosos me preocupa cuantas personas yo las siento tiesas tiesas para dar un abrazo yo digo algo le pasó a esta persona en su vida con una dificultad con una tiesera hay que orar Señor líbrame de la tiesera ¿qué pasó en tu vida? o sea hay algo pasó en tu vida eso no es normal hay culturas enteras donde la gente está enferma son incapaces de dar abrazos yo viví pues unos años en Irlanda y me llamaba la atención eso eso está cambiando un poco pero pero en la cultura Irlanda clásica irlandesa clásica la gente no se abraza la gente no se toca eso es ahí en la distancia y yo dar la mano que no es dar la mano es asegurar que no se me acerque claro si el brazo está tieso no se me puede acercar después de tres años en Irlanda recibí el primer abrazo refiriéndome a los frailes dominicos la gente hispana es hispana en todas partes pero los frailes dominicos siendo buenos porque han sido muy buenos conmigo yo no tengo sino gratitud hacia los dominicos irlandeses pero eso no es normal entonces la gente para expresar afecto que tiene que hacer meterse un trago permiso para poder expresar sentimientos un trago para poder declarar amor a la mujer que admiran un trago para poder darle abrazo al papá tienen que estar ambos medio borrachos son culturas enfermas necesitamos pedir sanación necesitamos clamarle al Señor sáname dame una relación serena tranquila con mi propio cuerpo y con el cuerpo de los demás no es normal eso una persona tiesa una persona eso no es normal eso no es normal yo no imagino a Jesús así Jesús no podía ser una persona tiesa no podía ser una persona difícil complicada hierática distante y por eso con el debido respeto a mi me preocupa cuando a veces se mete la idea en ciertos sectores de la iglesia de que cuanto más tieso bien puesto su clergyman bien puesto que cuanto más tieso el cura más casto yo tengo mucha desconfianza con eso mucha desconfianza porque porque es que no se me parece a Jesús Jesús era una persona a la que le mandaban niños para que los abrazara ese era Jesús Jesús es una persona de una mansedumbre y de una pureza ojo con las dos palabras de una pureza y de una mansedumbre tan hermosas que una mujer se atrevió a tocarlo en público en aquella cena llorando sobre los pies de él ese es Jesús entonces claro yo no estoy invitando a un comportamiento ambiguo no estoy invitando a un comportamiento imprudente ni mucho menos estoy invitando a la impureza o a la infidelidad en nuestros compromisos religiosos pero tenemos que ser gente capaz de abrazar capaz de sonreír capaz de amar capaz de reír o como era Jesús lamentablemente se ha entrado a veces en la vida religiosa en ciertas épocas se ha entrado en la idea de que cuanto más distante y cuanto más intocable más pureza más fidelidad a ver si hay que ser prudentes no se puede estar simplemente con que yo me hago joven con los jóvenes y venga para acá y ahora todos abrazos y ahora montonera eso no puede ser se necesita prudencia se necesita sobriedad eso es verdad pero como era Jesús o a quien estamos siguiendo no dijimos no dijimos ayer que era seguimiento de Cristo como era Jesús tiene que ser con una enorme prudencia prudencia tiene que ser con una enorme pureza tiene que ser con una gran mansedumbre pero tu cuerpo es precioso tu cuerpo no es un pedazo de pecado que camina tu cuerpo es precioso instrumento del espíritu para eso necesitamos sanarnos yo no te estoy pidiendo que te vuelvas coqueta que fastidio sería eso no te estoy pidiendo eso pero tu sabes que una sonrisa llena de bondad y llena de pureza hace mucho bien mucho bien no cuentan algunos de los que han estado en apariciones de la virgen que sonreía tiene que haber una sonrisa no una sonrisa no es que ahora salgamos está bien sonreiré de hoy en adelante de 10 a 12 sonrío es la sonrisa de un corazón en paz y de un corazón amado santa teresa del niño de jesús quedó huérfana de madre prácticamente cuando ella nació a muy temprana edad pues casi no conoció a la mamá hubo una hermana suya que sirvió de mamá pero esa hermana suya se entró al convento y Teresita del niño jesús tenía unos 11 años una cosa así cuando la hermana entró al convento al monasterio de las carmelitas precisamente y entonces otra vez se quedó huérfana ella sintió que se quedaba huérfana por segunda vez y experimentó depresión era una tristeza que no se le quitaba de encima ella se apagó completamente se enfermó su cuerpo decayó se marchitó por completo esta niña ella tuvo una aparición de la virgen la virgen de la sonrisa hay una foto preciosa yo tuve la alegría de estar allá en Lissé hay una foto preciosa una de las imágenes más bellas de la virgen que intenta capturar ese momento una sonrisa de la virgen la sanó y ella salió de su depresión y recuperó brillo recuperó color volvió a ser esa niña llena de vida esa niña que florece y así con alegría y con libertad y con sanación en su corazón entró al monasterio ella no entró traumatizada ni entró persiguiendo a la hermana entró con alegría eso es sanación entonces la sonrisa es muy importante es muy importante que en nosotros haya una sonrisa llena de paz y si no tienes una sonrisa llena de paz no la no la simules por supuesto pídele a Dios devuélveme mi sonrisa la perdí es normal es normal la samaritana que era quitamaridos la samaritana que ojos tendría que sonrisa tendría tal vez no sería el mejor espejo de pureza la samaritana pero Jesús la convierte en instrumento precioso de evangelización es muy importante dejarnos sanar por el Señor es muy importante reconocer que si necesitamos sanación que es lo que la gente critica especialmente de los religiosos hombres que somos unos incoherentes que es lo que la gente critica especialmente las religiosas mujeres que son unas amargadas si están con Cristo si siguen a Cristo porque no son más felices esa es la gran pregunta tarea mañana seré feliz de una a ocho de la noche que estoy con las niñas eso no se resuelve como tarea no se resuelve como mañana tengo que sonreír si no sonrío entonces quiere decir que soy mucho peor de lo que yo pensaba no no es así así es abrir es abrir tu alma al don del espíritu alegra mi corazón con tu auxilio hay un salmo que dice eso muéstrame Señor tu rostro alegrame donde se me quedó la sonrisa me decía una vez un padre amigo mío que tenía un cargo de mucha importancia de esos cargos que lo hacen mantener uno en la frente rugato el día tenía un cargo importantísimo y nos encontramos somos buenos amigos y por allá salió una carcajada y entonces dice él como te agradezco esta visita tenía una sonrisa embolatada decimos en Colombia traspapelada confundida escondida se me había perdido la sonrisa se me había perdido la alegría a cuántas religiosas se les ha perdido la alegría a veces por pecados que estamos apenas en la primera palabra esto no rinde mucho estamos apenas en la primera palabra pero es que es importante hablar de estas cosas donde se te quedó la alegría donde se te quedó la sonrisa donde se te quedó el abrazo en donde se te enmarañó la vida la vida se enmaraña siendo un joven jesuita la vida se le enmarañó a Jorge Mario Bergoglio no se sabe cuál era el problema si era un problema de obediencia un problema de comunidad un problema de castidad el tipo estaba enredado estaba vuelto nudo ya jesuita estaba en Alemania y en Alemania conoció una hermosa devoción que se llama la Virgen de Satanudos eso pareció un chiste pero no es una devoción de verdad la Virgen de Satanudos y la imagen es María de Satanudos pues yo hoy les propongo a todos y a todas vamos a hacernos devotos de la Virgen de Satanudos que la Virgen nos desate la vida se te enmarañó se te volvió un problema un problema de conflictos de poder como esos conventos nuestros que tienen por ejemplo un colegio y entonces está el prior del convento y el director del colegio y entonces usted manda de ese baldocín para allá y yo mando de este baldocín para acá y esa ventana quien la limpia pues los lunes miércoles y viernes limpia usted martes jueves y sábado limpio yo y el domingo no se limpian unos conflictos tontos de poder y hasta donde manda usted y a ver echemos un pulso a ver quien aguanta más a ver si yo le aguanto al provincial o no le aguanto tantos pulsos y la vida y la vida se nos enreda la vida religiosa se nos enreda se nos enredan las envidias se nos enredan las impurezas se nos enredan las mentiras y usted sabe que toda persona que miente tiene que tener buena memoria todo mentiroso tiene que tener buena memoria que fue lo que dije como fue la historia que dije entonces ¿qué pasa? ¿saben cómo son los últimos detectores de mentiras? detectores de mentirosos deberían llamarse los antiguos detectores de mentiras ¿cómo eran? se ponen unos electrodos para detectar actividad muscular se supone que cuando una persona está tratando de mentir registra ciertos niveles de tensión y eso aparece en el aparato indicando que probablemente está mintiendo porque está haciendo como un esfuerzo adicional bueno resulta que hay una nueva generación de detectores de mentiras y esto no es chiste que detectan el uso de oxígeno en el cerebro es literal cuando una persona está diciendo mentiras y se le hacen muchas preguntas la persona empieza a gastar muchísimo oxígeno es decir empieza a consumir muchísimos recursos en su cerebro porque tiene que tratar de construir una historia coherente que es falsa pero tiene que construir un mundo y construir un mundo no es fácil entonces la vida se nos enreda construimos mundos construimos mentiras la vida se nos enreda porque tratamos de mantener una imagen hombres y mujeres sufrimos de eso tratar de mantener la imagen yo soy el superior por consiguiente no puedo estar en crisis pero estoy que lloro a mantener una imagen como sea me llamo Nelson el impertérrito wow el impertérrito que bella es la vida que bella es la vida cuando el don del Espíritu Santo nos va desatando uno tiene tantas codicias tantas pero ahí viene otra vez esa palabra que aparece ahí sobre todo esto tenemos que seguir en nuestra siguiente charla la palabra honestidad uy que difícil que ser honestos hermano usted quisiera tomarse por favor este vaso y medio de pisco y por qué todo eso dos vasos entonces dos vasos de pisco pero así seguidito ¿por qué quiere eso? ¿por qué me dice eso? para ver si sea sincera hermano porque le voy a hacer una pregunta usted de verdad de verdad de verdad ¿qué es lo que quisiera? de verdad en serio ¿qué es lo que quisiera? cuando uno realmente se hace esa pregunta que es la pregunta que yo quisiera que hoy nos hiciéramos frente al Santísimo ¿qué es lo que yo de veras quiero? me gustó mucho cuando yo iba a entrar a la orden dominicana a la orden de la verdad me gustó mucho que nos hacían preguntas y eso se sigue haciendo todavía preguntas como esta ¿por qué quieres ingresar a la vida religiosa? quiero ingresar a la vida religiosa porque porque quiero ser santo muy bien quiero ingresar a la vida religiosa porque quiero seguir a Jesucristo perfecto muy bien además de tus motivaciones espirituales y religiosas ¿qué otras motivaciones tienes? esa pregunta tenga por favor el coraje de hacérsela ¿cuáles son mis otras motivaciones? mis otras motivaciones y resulta que en ese análisis uno se da cuenta de las muchas codicias que tiene y uno se da cuenta de los muchos resentimientos y de las muchas heridas y de las muchas sofeilémata que uno tiene hay que hacer esos análisis hay que hacerse esa pregunta el ejercicio para este rato de descanso que tenemos el ejercicio es ir al salmo 139 de la numeración de la Biblia el famoso salmo Señor tú me sondeas y me conoces me conoces cuando me siento me levanto de lejos penetras mis pensamientos no ha llegado aún la palabra a mi boca ya te la sabes toda por favor saque un ratito con el salmo 139 y en ese tiempo pregúntese usted sobre sus propias heridas pregúntese sobre sus bloqueos pregúntese sobre sus tieseras pregúntese cuáles son mis bloqueos cuáles son mis tieseras cuáles son mis verdaderas aspiraciones las verdaderas las verdaderas usted que opina de morir y nunca llegar a ser provincial padre no me diga eso cuáles son sus verdaderas sus genuinas aspiraciones las de verdad las de verdad si usted pudiera hablar con dos vasos de pisco entre pecho y espalda qué es lo que usted realmente quiere pues yo lo que quiero es que por fin por fin por fin que llene ahí hay una rayita por fin que llene ponga ahí en la rayita que es lo que usted por fin quiere por fin por fin se den cuenta por fin me crean una hermanita pidió que le pusieran en el epitafio por fin sola parece que le agobiaba a la gente por fin sola yo lo único que quiero es que por fin raya por fin que ponga ahí ponga ahí usted su realidad su verdad eso es lo que Catalina de Siena llama conocimiento de sí mismo cuál es su realidad cuál es su verdad qué es lo que usted quiere realmente todos tenemos motivaciones religiosas creo yo pero además de las religiosas cuáles son sus motivaciones humanas no para que tengan que cumplirse sino porque esa honestidad le ayuda a descubrir los posibles bloqueos las deudas que usted siente que la vida tiene con usted y cuando uno hace ese ejercicio uno hace como los satélites cuando llegan al espacio qué bonito es eso cuando llegan al espacio y despliegan todos esos brazos y se abren para que les llegue el sol que les llegue la claridad yo quiero que tú te despliegues así que despliegues así tu corazón ante el señor y le diga señor yo quiero ser sanado yo quiero ser sanada profundamente no todos mis sueños tienen que cumplirse no todos pero tener honestidad en reconocer los sueños así sea para descartarlos porque realmente eso no tiene sentido y ese no soy yo eso es saludable eso es sanador entonces ponte en la presencia de Dios despliegate como ese satélite abre ábrete al sol de Cristo suplica el don del espíritu dile quiero ser quiero ser sanado quiero ser desbloqueado quiero que se me pase la tiesera quiero señor experimentar la libertad la que solo tú puedes dar gloria al padre al hijo y al espíritu santo asalto ch girl x 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